Bueno chicos, bienvenidos un día más al canal, por fin vuelvo a traer un vídeo, es que estaba la cosa complicada para traer vídeos interesantes Bienvenidos un día más al canal, estamos en un nuevo vídeo, un nuevo pequeño challenge en NBA 2K19 Ya queda poquito para 2K20, queda poquito para la demo, pero todavía estamos en 2K19 y todavía hay que aprovecharlo al máximo Así que espero que te suscribas al canal y pegues un pedazo de me gusta, espero llegar a 2000 me gustas Porque espero que todos tengáis ganas de NBA 2K20, así que si tienes ganas, da un me gusta y suscríbete ahora mismo porque venimos muy fuerte En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es algo que no he visto todavía en Youtube, cuántos caños puedes hacerle a un jugador en una posesión Es decir, en un partido, cada posesión, cuántos caños puedes hacer de máximo, a ver hasta dónde podemos llegar Los americanos lo que más hacen es el tema de ankle break, de rompe tobillos, así que si queréis un reto de rompe tobillos Solo tenéis que dar un pedazo de me gusta a este vídeo y ya está, es lo único que tenéis que hacer y os traigo un vídeo de un reto de rompe tobillos De cuántos rompe tobillos podemos hacer en una posesión Así que nada, lo único que tenemos que hacer es ir al vídeo Pues vamos a entrar, estoy con Breano y Cishot, que están en Discord ahí dándole mucha caña Muchísimas gracias por estar ahí Y vamos al lío chavales, vamos al lío a ver cuántos caños podemos hacer Yo con mis mil victorias, que bonitas quedan las mil victorias Vale, les go, ahora sí, ahora se vienen los caños Pégate a mí, pégate a mí, pégate a mí No Es que es difícil porque se tiene que pegar a mí Vamos Uy, claro es que la idea es que el tío se me pegue mucho Claro, si se me pega mucho, como estoy yo ahora pegado a él Sí que le puedo hacer caños, pero si no se me pega tengo que ir yo hacia él Y después de ir yo hacia él hacer el caño Pégate, 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 caño Uy, caño Nada tío Yo, qué rabia nos sale, no se pega Es que no se pega, le puedo tirar así perfectamente Pégate Bueno, yo es que después de este salto lo he visto todo en esta vida Pero pégate a mí Caño, caño, uno Uno Un caño No, tengo que tirar Pégate, pégate, ahora sí que se pegará Uno Ahí está Hola, me lo ha robado Me lo ha robado, ¿cómo me lo ha robado eso? Oh, uno Uno Ven por el otro lado No viene nadie No viene nadie Te lo hago Dos Dos Vamos Pégate más Pégate aquí Pégate Me he caído sin bote, me he caído sin bote Uy, qué marronada Uy, que no, perdona, me he equivocado Me he puesto muy nervioso, tío En movimiento Claro que sí Verde Pues tira medio campo Verde Vala, fuera No lo entiendo De verdad No lo entiendo Porque han defendido tan raro Es que no lo entiendo Venga, segundo partido El máximo de momento está en dos Dos caños en una misma posesión Vamos a ver Una crew De españoles Clarísimo De gracia cómo han vestido esta gente Para que la metes Una española imposible Ya Uy Bueno No, me he equivocado Quería hacer Eurostep Uno Uno Dos Dos No, me he cansado ¿Solo puedo hacer dos por la estamina? ¿Puede ser? No, nada Uy, qué piedra ¿Puede ser que solo pueda hacer dos por la estamina, tío? A ver, Juan A ver, Juan Dos contra uno Sí, se te ha caído A ver el CPU Oh No lo creo Oh, nos han ganado Venga, tercer intento A ver si a Juan Breano le deja Tercer intento A ver si no se le cae Vamos a ver si tenemos suerte Y no se le cae Y ganamos este partido también Venga El máximo está de momento En dos, ¿vale? Tengo una... Madre mía Me va a defender un anulador Me defiende el anulador Sí Si hago esto ya Si aquí hago más de dos Me doy con un canto en los dientes, eh Uno ¿Uno? No, es que como voy en posición defensiva No puedo Dos Dos Ven aquí ¿Cogier? No Ven aquí Tres Tres El tercero Lo tengo O la meta Sí Vamos a controlar un anulador Está bien, está bien Bien, bien Uff Si consigo esto Un anulador elite 3 Aquí Guau, 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 guau Lo estoy flipando, eh Cuidado, cuidado Cuidado con el tirador La meta Sí A ti Se la lleva él Se la va a dar al otro Se veía Se veía Sí, sí Se la iba a dar a él Claro No sabía que iba a caer así, tío No me lo esperaba Vaya Y meterla más fea Eso es Elgi Eso es Elgi Eso es Elgi Eso es el pistola, loco ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pasa, el químite que inline Eso es ¿Qué pasa, tío? Grande Lo hemos visto Y digo Vamos echándola, hombre Último partido Tope Dos caños Casi hago tres Contra un anulador de elite La tenemos ahí Está ahí, eh Ya os digo que está ahí Se pueden hacer más de dos Más de tres caños Fijo Os lo aseguro Más de tres se puede hacer Seguro Pero bueno Vamos allá Uno Uno Falta Eh Me había cogido Árbitro Uno Bueno, pues uno Uno, vale Uno de momento al menos Ya hemos podido hacer Uno Falta, falta Vale, vale, vale Esto entra, ¿no? En la misma posesión Dos Pégate, pégate a mí No me lo creo No me lo creo Tío Lo tenía ya Yo con tres Ya me voy contento a casa, ¿eh? Uno Uno Dos Hola Y me la llevo Verde Uy, lo que ha faltado Uy, lo que ha faltado Joder No hagas eso Hazle un cañete Y dale Y dale Ven aquí, defensor Me ha engaño, te hago Uy, has caído al suelo Ásela, ásela Ahí, ahí, ahí Ahí va Bueno, la CPU Cuidado Madre mía, ¿cómo venía? Sí, sí que puedo Lo que pasa es que No me lo hace bien Porque no se me pega Donde tiene que pegarse, ¿sabes? Se me pone para adelante siempre Y no le puedo hacer el caño ¿Quiere defensor? ¿Me quieres robar el balón? Lo sé Lo sé que lo quieres hacer Rómbamela Uno ¿Uno? Qué rabia, tío Yo creo que no se puede Más de dos Lo veo difícil No da tiempo la posesión A no ser que hagas uno En el saque Con ese con el takeover Ya no hago caños Ni de flies Es que estoy sin estamina Me quedo sin estamina Con el defensor A la que me choco Me quedo sin estamina Verde No, blanco Blanquito, blanquito Muy blanquito Ah, qué rabia, tío Vale, ahora sí que sí Uno más El último Tengo que intentarlo, por favor Que tengo un penetrador Un penetrador tengo Vale Tenemos que conseguir los tres Ya me he picado Necesito conseguir los tres caños En... Por lo menos tres Oye, tres es bastante Que cuesta mucho Si no te presionan Sobre todo Tienes que estar presionándote Para que hagas uno Llegues al campo Hagas dos Y ya tengas casi todo el tiempo De posesión para hacerlo Penetrador puro, eh Se puede Si no me defiende el anulador Se puede El caño es R2 Y direcciona donde está el jugador Vale Es al lado donde está O sea, así, uno Uno Uff No importa Y he hecho uno solo, tío Qué rabia Vale Ven aquí No Que me defiendas Como me tienes Que defender Nada No hay manera No hay manera No me defiende Es que claro No ayuda la defensa Uno Uno Recuperamos estamina No había, tío Creo que lo puedo hacer Que me quedo sin estamina, tío Me estanco sin la estamina, tío Ya Uy Ahora no quiero romperlo Y lo hace Bueno Hacemos eso A menos que quede bonita No, tío No, tío No Haz puerta atrás Y yo Y yo Y yo No me ha dado, ¿vale? No me ha dado Para hacer tres caños En una sola posesión Es muy difícil La verdad Probadlo vosotros ¿Vale? Probadlo vosotros Me gustaría saber Que me dijéis en los comentarios Cuántos habéis conseguido vosotros Y si habéis sido Con un anulador O lo que sea Quiero saber Cuántos habéis conseguido En una posesión ¿Vale? No en todo el partido Sino en una sola posesión Cuánto es el máximo de caños Que habéis podido hacerles Y bueno, chicos Eso ha sido el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Recordad Decidme en los comentarios Si habéis probado este reto Y cuántos caños habéis hecho En una sola posesión Pedazo de me gusta Suscribid al canal Si todavía no lo estás Porque os agradecería muchísimo Y nos vemos próximamente ¡Adiós!